La frase a UPA Athletic no funciona. Los aficionados del Athletic Club de Bilbao llevan años gritándola en el San Mames y según los expertos el equipo tendría que haber ganado ya 16 ligas consecutivas. El homeópata del club dice que la frase tiene que decirse muy flojito y que los efectos se producirán muy lentamente. La directiva considera que no es suficiente y ha contratado a un publicista para que piense alternativas. De momento las opciones que se barajan son marcar mamones que os cortamos los cojones, Athletic cabrón siente la presión o dame liga y tu familia saldrá viva. Hoy hemos sabido también que la frase árbitro cabrón reduce en un 60% el número de tarjetas rojas en los encuentros. Llamar hijo de puta al colegiado evita que se señalen como falta el 40% de las entradas. Y con esto terminamos.